Las estadísticas indican que Europa ha superado el pico de la pandemia. A la fecha, más de 930 mil personas en Europa han contraído el virus y al menos 80 mil perdieron la vida. Sin embargo, la incertidumbre disipa los avances al frente de la batalla. El personal del hospital de Birmingham City celebró la recuperación de Connie Tichen de 106 años. En este jueves se convirtió en la persona de mayor edad en recuperarse del COVID-19 en el Reino Unido. En contraste, el gobierno británico ordenó a realizar pruebas de coronavirus a todos los internados en asilos, tras registrar alrededor de 2.500 muertes en hogares de todo el Reino Unido. Además, el gobierno extendió la cuarentena tres semanas más. Aún no hemos logrado bajar las tasas de infecciones. El virus se está propagando en hospitales y asilos. Lo que se nos aconseja es claro. No podemos levantar las medidas de aislamiento. Eso podría generar un segundo pico. El gobierno alemán reabrió los comercios y controló el brote de más de 135 mil casos, pero subrayó la precariedad de la situación en el país. Hemos alcanzado una tasa de reproducción del virus una persona. Es decir, que en promedio una persona solo está infectando a una persona adicional. Si la tasa aumenta de 1 a 1.1 o 1.2, el sistema de salud en julio estamos caminando sobre hielo muy fino. Es una situación frágil. Por eso, sugiero precaución y no que nos sintamos confiados. La Unión Europea, por su parte, tres meses después del primer caso de coronavirus en la región, anunció que no crearía un instrumento de rescate económico especial para afrontar la crisis. Necesitamos un plan Marshall para la recuperación de Europa y necesita ser implementado inmediatamente. Solo hay un instrumento en el cual confiamos todos los miembros que ya existe y puede dar resultado rápidamente. Y ese es el presupuesto europeo. El presupuesto será la piedra angular de nuestra recuperación. La Unión Europea tiene un presupuesto a largo plazo. Aún no ha sido probado el presupuesto 2021-2027. Se estima que se aproximará a los 1.2 trillones de dólares. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.